Es un doble crimen, doble homicidio, dos personas que fueron asesinadas, una pareja, ella de 25, él de 30, asesinados cada uno de ellos de un balazo en la cabeza, en plena calle, en plena vía pública aquí en Garnendia, al 4900 límite en realidad, claro, divide justamente esta calle, la paternal con Chacarita de un lado, incluso tenemos el paredón del cementerio de la Chacarita, y es justamente en este lugar donde mataron a estas dos personas, una de ellas en realidad murió en el hospital Tornu porque fue trasladado el hombre en grave estado con ese balazo en la cabeza a ese hospital donde terminó muriendo, pero claro, su mujer que murió prácticamente en el acto después de recibir este disparo en la cabeza. Una historia que ocurrió aquí entonces en Garnendia al 4900, en realidad, una persona que según la descripción que da un testigo presencial de este hecho, una persona que se acerca con un perro de la raza Pitbull y comienza a discutir con esta pareja, y en la discusión aparentemente hubo la exigencia de la devolución de dinero, pagá lo que debés, una deuda, primero una amenaza, el contenido de la amenaza es por una deuda, un dinero que aparentemente una de las dos personas de la pareja debía, o la pareja en realidad, y ahí fue cuando después se escucharon los disparos de armas de fuego, cuando los vecinos se acercaron, había dos personas en plena calle, bueno, una muerta, la otra en grave estado, por eso fue trasladada esa persona que es el hombre al hospital Tornu donde termina muriendo. No hay ningún detenido, esta persona que decíamos que es el atacante, este hombre de unos 30, 35 años, con textura física robusta, con un perro de la raza Pitbull que se acercó, que discutió y que atacó de un balazo para cada una de las víctimas, no está detenida, está siendo buscada, hay cámaras de seguridad, pero no puntualmente acá, hay nas y mediaciones en las avenidas que están en los alrededores de este lugar, para tratar de ver por dónde venía o por dónde fugó este asesino, este doble homicida, pero todavía no se sabe absolutamente nada acerca del paradero de este atacante, está prófugo, y hay dos personas entonces que murieron, fueron asesinadas por este hombre que aparentemente estaba exigiendo dinero y por eso cometió el doble asesinato. Gracias.